Muy buenas a todos chicos y chicas, feliz año nuevo y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el primer episodio de mi nueva serie con la que comenzaremos el año 2018. Se trata de Disneyland Adventures, aventuras en Disneylandia o aventuras en la tierra de Disney, llamarlo como más os guste o como más rabia os dé, exclusivo de Xbox One y compatible a su vez con Xbox One X, plataforma en la que yo lo voy a jugar, está disponible en formato físico, es decir, en disco dentro de su cajita característica o en formato digital, es decir, descargable, que es la versión que yo he comprado aprovechando una gran oferta que hay en la Microsoft Store, en la tienda de Xbox, está disponible por 19€ con una rebaja de más de 10€, así que si os gusta el juego quizás os interese aprovechar la oferta y comprarlo antes de que la quiten. Y ahora es cuando os preguntáis, Tony, ¿y qué se puede hacer en este juego? Pues amigos míos, en este juego se pueden hacer muchas cosas. Para empezar vamos a visitar el parque de atracciones más famoso del mundo, Disneylandia, y vamos a poder recorrerlo a nuestro libre antojo, vamos a poder conocer a más de 50 personajes de Disney de toda la vida, de los de siempre, vamos a poder interactuar con ellos, vamos a poder hablar con ellos, hacernos fotos, bailar con ellos, hacer misiones para ganarnos su simpatía, vamos a poder montarnos en algunas atracciones, vamos a poder hacer un montón de minijuegos basados, ambientados en algunas de las pelis de Disney de siempre, seguro que muchos conocéis, vamos a poder ganar dinerito, moneditas, y con esas moneditas vamos a poder, digamos, comprar cosas en las tiendas que hay repartidas por el parque, ropa, disfraces, álbumes de fotos, y un montón de coleccionables súper chulos. Viendo lo que os han gustado los juegos de Disney que he subido los últimos años al canal, incluido el que subí la semana pasada, el de Disney Pixar, creo que este juego os puede gustar mucho, así que por eso he querido traer esta serie para empezar el año, y tranquilos porque no solo voy a subir este tipo de juegos, va a haber un montón de juegos chulísimos que van a salir durante los próximos meses, y creo que a partir de ahora además voy a subir un montón de novedades en el canal, y un montón de variedad, así que estar atentos los próximos días y semanas porque estoy seguro de que os va a gustar mucho el contenido que llega al canal muy pronto. Entonces, ahora vamos a comenzar a jugar. Por cierto, en este juego se puede jugar, si lo deseamos, con mando o con Kinect. Yo tengo el Kinect, pero como estoy jugando en Xbox One X, no puedo usarlo porque no tengo el adaptador, pero he pensado que si queréis que haga un vídeo grabando en 2.0 con una camarita que se vea mi cara y cómo me muevo con el Kinect, pues si llegamos a los 5.000 me gustas en los primeros 10 vídeos haré ese vídeo especial en el que os mostraré cómo funciona el Kinect, así que motivaros a apoyar los vídeos si queréis que lo haga. No me enrollo más chicos, la serie la podéis ver de lunes a viernes a los horarios que tenéis en la descripción del vídeo por si os interesa. Y una vez dicho esto chicos, vamos a empezar que ya va siendo hora, siento haber hecho esta presentación tan larga, pero creo que como es la primera serie del año es importante que os quede todo bien, clarinete, elegimos el primer espacio que es el de Miki, y comenzamos, vamos allá. Bueno, bueno chicos, aquí estamos, comienza el viaje, vamos a disfrutar. Atención a esa estatua, ahí tenemos a Walt Disney, el creador de Mickey Mouse. Bueno, pues comencemos creando nuestro personaje, para empezar podemos elegir entre una chica o un chico, yo en este caso me voy a hacer un chico porque yo soy un chico, así que seleccionemos al chico y veamos cuántas caras hay disponibles. A ver, no creo que haya muchas, pero echemos un vistazo a todas ellas. Yo creo que me quedo con esta. Vale, estilo. Vamos a ver el estilo, disculparme, vamos a volver hacia atrás que me paso el estilo, que será el peinado. Vamos a ver qué tenemos disponible, esto es un poco raro este pelo, ¿no? Vamos a ver, yo me quedo... Me quedo con este y ahora el color. ¿Qué color podemos ponerle? Y estoy intentando hacer el personaje lo más parecido posible a mí, ya sabéis. Así que lo voy a poner con el pelo oscuro y con este pelo que parece así un poquito mafioso, pero se parece bastante al que yo llevo y ahora que lo llevo largo, más todavía. Así que pasemos al siguiente ropa. Ahora, elijamos el tronco. ¿Qué pasa, tronco? El tronco se refiere a la parte de los brazos, así que ya estáis viendo ahí cómo va cambiando. Voy a intentar hacerlo con estilo. Yo soy una persona que me gusta intentar vestir bien dentro de lo que cabe. No soy muy pijo ni nada que digamos, pero si puedo ir bien arregladito, mejor que mejor. Así que pillemos una camisa chula, a ser posible. Mira, me gusta la camisa vaquera, sinceramente. Además, como después vamos a poder comprar ropa, tampoco nos vamos a enrollar mucho aquí, ¿vale? Voy a poner unos pantalones largos, a ser posible. Azules o negros. Negros. Perfecto, chicos. Estamos listos para triunfar en Disneylandia. Vamos a darle a terminar tu personaje. Y ahora sí que sí, chicos. A disfrutar. Vamos allá. Soy Mickey Mouse. Encantado de conocerte. Guaya, hoy esperaba conseguir los autógrafos de algunos amigos. Pero he estado tan ocupado con las elecciones a la alcaldía de Toontown que no he tenido tiempo. ¿Podrías pedirle a Donald que firme en este libro? Te lo agradecería de veras. Claro que sí, Mickey. Será un placer ayudarte. Bueno. Y por cierto, ¿veis? Cuando estemos hablando con los personajes, podemos interactuar con ellos de la siguiente forma, ¿veis? Por ejemplo. Vamos a chocarla. Perfecto. Ahora vamos a darle un abrazo, creo. Oh, qué mono. Qué tierno. Gracias a ti, amigo. ¿Y ahora qué? ¿Un autógrafo? Empecemos con Mickey. ¿Eres mi autógrafo? Claro. Oh, qué honor. Oh, qué honor. Vega, gracias por pedírmelo. Gracias a ti. Y ahora, lo último. A bailar, creo. Bailodeo. Si queréis en casa, podéis intentar bailar. Con cuidado de no romper nada, por supuesto. Y bueno, chicos, ahora sí que sí. Hay que intentar hacer todas las acciones posibles con todos los personajes porque creo que así nos vamos a desbloquear más puntuación, ¿vale? Y bueno, dos logros desbloqueados. Ahí estáis, los estáis viendo. Como veis, el rastro este que va por ahí nos indica el lugar al que tenemos que ir, al siguiente lugar. Más que nada para llevar un orden y tampoco perdernos demasiado. Y mirad, lo dicho, aquí tenemos a Walt Disney, que es el señor que creó a Mickey Mouse. Y gracias al cual tenemos todo lo que tenemos hoy en día de Disney. Sin él, este universo no hubiera sido posible. Y esta chica que nos cuenta. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Sabías que el dinero del Pozo de los Deseos se destina a obras benéficas en favor de los niños? ¿Ya sabes algo más sobre este sitio mágico llamado Disneyland? Muchas gracias. Bueno. Pues habrá por ahí un Pozo de los Deseos, el típico pozo al que tiras una monedita. Y, según dicen aquí, el dinero recaudado va para los niños. Pues, oye, me parece una buena iniciativa. Muy bien, muy bonito. Vamos a seguir el... El rastro. A ver a dónde nos lleva. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo estás? Vaya, hombre, gracias. A veces cuesta un poquito entenderlo, ¿no? Hagamos todo el gesto rápido. Vamos a ver. He estado probando un poquito el juego en mi perfil secundario para ver qué tal iba. Y esto que está muy divertido, en serio. Sobre todo, para gente como yo, tengo ya una edad, ¿vale? Pero, obviamente, yo, como seguro muchos de vosotros, de vuestros padres, hermanos mayores, he crecido con las pelis de Disney. Y, de verdad, que encontrarme con algunos personajes de las pelis es que... huevos en la infancia. Gracias. ¿Qué tal un bailoteo? Tus pasos de amable son maravales. Gracias, hombre. Muy amable. Creo que ya está todo. ¿Me he dejado algo? ¿Me he dejado esto? ¿Puede ser? No, no sé. Bueno, por si acaso, otro abrazo. A nadie le viene bien... Mal dos abrazos. Y ahora sigamos. Bueno, cuando la barra llega arriba, subimos de nivel. Básicamente, ahora tenemos nivel 1 y podemos seguir subiendo. Así que vamos a ver a dónde nos lleva el trastrito. Y vamos a ver si hablamos con Mickey de nuevo. ¿Veis que se ilumina sobre su cabeza el logotipo, el globito? Pues a ver qué nos dice. Es genial ver que todos se lo están pasando tan bien. ¿Verdad que sí? Tienes el autógrafo de Donald. Gracias. De hecho, este libro de autógrafos no es para mí, sino para Goofy. Ah, sí. Lleva tiempo queriendo hacer una colección de autógrafos y pensé que estaría bien ayudarle a empezar. ¿Podrías llevarle el libro? Claro que sí, hombre. No tengo nada mejor que hacer. He venido al parque a hacer misiones, no a disfrutar de él. Oh, y gracias por darle el libro a Goofy. No hay de qué. Hola a todos. Que tengáis un gran... ¡Hola a todos! Me encanta emitir a Mickey. Bueno, vamos a buscar a Goofy. Vaya, hay mucho que explorar en Tomorrowland. Tomorrowland. ¿El del festival de baile o el otro? ¿El de la peli? No supongo a qué se refiere. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. A buscar a Goofy, que creo que está por aquí mismo, en el final de la calle, creo. Goofy, ¿dónde estás? No te escondas, amigo mío. ¡Un momento! Ah, vale. Pensé que era la máquina de Zoltar de la peli aquella de Vic, de Tom Hams. Seguro que la habéis visto. Bueno, de Goofy, te dará un autógrafo. Esperemos. ¿Qué pasa, Goofy? Hola. Hola, campeón. Soy Goofy. No me digas. Creo que no nos conocemos. Donald ha firmado. Vaya. Gracias. ¿Qué tal si me firmas tú? ¿Veis? Con esto hacemos que nos firme. Un autógrafo de Goofy para mi gran Goofy amigo. ¿Se ha sacado el lápiz de la orbeja? Vaya, hombre. Te lo puedes quedar, gracias. Muy amable. No, me confundí, perdón. Ya me ha firmado. Quería tocar el otro botón, pero... Bueno, así tengo dos. Puedo vender uno por eBay y el otro me lo quedo yo. Gracias, muy amable. ¿Qué tal si ahora... Bailamos un poco? Menudo estilo. ¿Qué estilo tengo, eh? Soy como Billy Elliot. Un abrazo. Vamos. Qué fuerte estás, Goofy, macho. ¿Vas al gimnasio o qué? ¿Un besito también? Caray. Ya la chocamos. Venga. Ahí estamos. Muchas gracias, Goofy. Eres un crack. A un revoje. ¿Quién será el siguiente, Pluto? ¿Veis que vamos consiguiendo el dinerito? Pues con el dinerito podemos comprar cosas. Después os enseñaré. Bueno, después o ya en el siguiente vídeo. Uh, ahí está. Pasa la mano sobre el mapa. Nos mostrará todo Disneyland. Dicen que pasemos la mano por si tenemos el kinet puesto, ¿vale? Pero en este caso hay que hacerlo seleccionándolo. Y aquí vais a ver el pedazo de mapa que tenemos por explorar, ¿vale? Eso tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, vamos a seleccionar la zona en la que estamos. ¿Veis? Tenemos a Mickey, a Minnie, a Pluto. Pues bueno, vamos a cerrar el menú. Y vamos a ver a dónde nos dirigimos ahora. Se pueden hacer muchas cosas en el juego. Hoy seguramente apenas os voy a poder enseñar nada. Pero a partir del siguiente vídeo, seguramente... Mickey tiene que hablar contigo. Vale. A partir del siguiente vídeo seguramente será cuando os pueda mostrar varios de los minijuegos y cositas de estas, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ir de Rankies. Vamos a disfrutar de este inicio de juego. Que es importante ir parte a parte para ver lo que nos ofrece. ¿Qué te cuentas, Mickey? Tengo un regalo para ti. Tu propia cámara mágica. Si quieres practicar, puedes sacarme una foto. Vale. Mira, yo poso y tú me sacas una foto. ¿Vale? Genial. Que me plieguen los pies. Es magia. ¡Yujú! Bueno, veamos cómo se saca la cámara. La cámara... ¿Veis? Con el botón superior derecho. La seleccionamos. Pulsamos el botón LT. Vale, pues... Esto, si tenemos el Kinect puesto, imagino que haciendo el mismo gesto delante de la cámara, desde el Kinect, pues... Hacemos la foto. Esto sería muy chulo hacerlo con Kinect, pero como os he comentado, no lo puedo conectar a la consola porque no tengo... El adaptador. Paparazzi. Pues vale. Sí, correcto. En las tiendas se pueden comprar. Goofy y Donald, vale. Genial. Adiós. Y gracias por ayudarme a conseguir la foto de Goofy. Lo he dicho, chicos. Esto es el inicio del juego. Y esto que nos hacen dar mucha vuelta sobre la misma zona es para que aprendamos todos los movimientos bien. Pero después ya veréis como tenemos mucha más libertad y podemos hacer lo que nos dé la gana. De hecho, ahora podría ir donde yo quisiera del parque. Pero bueno, ¿veis? Aquí hay unos cartelitos que creo que son para hacer la foto. A ver si lo hago bien. Ahí estamos. Foto. Muy chulo, la típica foto que sería la gente que va a Disneyland, supongo. Ahí al lado de Disney, ¿no? De Walt Disney. Si ves un Mickey oculto, no dejes de usar la cámara. Bueno, pues si lo veo, haré la fotito. Vamos a ver. Vamos a buscar, como os he dicho, a Donald y a Goofy, que imagino que estarán donde estaban antes. Quiero creer. Vamos a hacerlo rápido y después, venga, vamos a continuar con nuestro viaje de exploración. Os he dicho que estamos al principio. Otra cosa que me gustaría, si alguno de vosotros, yo no he ido nunca a Disney World ni a Disneyland, que es el que está aquí en París, al lado de España, pero si habéis estado en Disneyland, ya me diréis si realmente el parque se parece, las calles y todo. Tengo mucha curiosidad. Imagino que no muchos habréis ido, pero puede que algunos sí. Así que decídmelo en los comentarios. Me refiero al que hay en Estados Unidos, en Orlando, si no me equivoco. A ver, señor. ¿Hablemos primero con él? Me encantaría posar para una foto. Vale. Estoy moviendo los joystick. Vale. Vale, vale. Ahí estamos. Parece un poco triste mi personaje, ¿no? Y estoy muy feliz, ¿eh? Que conste. Ha perdido su gorro en la Matterhorn y no piensa sacar fotos sin su gorro de la suerte. Si quieres su foto, tendrás que encontrarlo volando. Vale, vale, vale. Esto es un pequeño minijuego que tendremos que hacer si queremos hacer la foto a... A Donald. ¿Y a...? ¡Qué divertido! Vale, pues aquí vamos a poder ver el primero de los minijuegos, si no me equivoco. Que yo pensé que no me hubiera tiempo de hacer en este vídeo. Pero, oye... Vamos a ver si nos da tiempo a ir a la atracción. Creo que es la atracción que tiene que estar cerca de donde está... Donald, ¿vale? Vale. A ver si encontramos... ¡Ah! Tenemos ahí a Pluto. Sí. Pluto. Bueno, ya hablaremos con él, ¿vale? Ya hablaremos con él. Vamos a centrarnos en hacer lo otro que tenemos que hacer. Porque es que si no... No acabo nunca. Es que hay tantas cosas que hacer, de verdad. No sé cuánto verán este juego. Pero si veo que lo apoyáis, vamos a subir vídeos chulos de él. Ya lo veréis. ¿Dónde te has metido? Donald. Se ha abriado el quinto pino, macho. ¿Veis lo bien hecho que está el parque? Es que, de verdad, está muy bien recreado. ¡Ojo! ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos un Mickey oculto, ¿no? Foto. ¿Sí? Supongo que vale, ¿no? Será de los ocultos, digo yo. Sí, uno de 23. Toma ya. Y ahí tenemos al conejo ese de Alicia en el País de las Maravillas. Que supongo que será para otra misión. Bueno, ya habrá tiempo de descubrirlo. No os preocupéis. ¡Eh! Tenemos a Bestia ahí. Bueno, ya iremos a ver porque es que, de verdad, si me pongo a mirarlo todo, lo acabo. ¡Alicia! Madre mía. Esto es una locura. ¡Esto es una locura! Pues qué bien. Ah, sí que aquí tenemos el objetivo. Sí. Vamos a ver, chicos, la primera atracción. Vamos allá. Cargando. Qué psicodélico es todo, ¿no? ¡Oy va! ¡Me han cambiado la ropa! No parezco yo. Vale, tenemos tres niveles, según parece. A ver si nos da tiempo a hacer los tres en este vídeo, ¿vale? De hecho, como es el primero, aunque sea un poquito más largo, vamos a hacerlos, ¿de acuerdo? Un trineo. ¡Eh, hui! ¡Cuidado! Perdona. ¿Qué? ¿Estás listo para descender las pistas? Por supuesto. Nací listo. Agárrate. Aquí se te vuelan las orejas hacia atrás. Bueno, a ti quizás, pero a mí no creo. Vamos allá, a ver. ¿Cómo va esto? ¡Wii! Vale. ¡Ah, moneditas, moneditas, moneditas! Vamos mal, chicos. Si hay moneditas en el juego, puede ser mi perdición. Ya sabéis que soy adicto a las... ¡Moneditas! Bueno, importante. Podemos esquivar las piedras. Podemos pillar... Eh, podemos pillar... ¿Ves? No es nada. Vale. Sí. Básicamente. Podemos movernos y esquivar, ¿vale? Y saltar. Ya está. De momento. Moneditas, moneditas. ¡Y... ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Hay algo que cruce! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito con el hielo! Vale, hay que elegir... ¡Atención que voy de lado! Parece un boss ley. Tenemos que ir... Tener cuidadito en las zonas de hielo, ¿eh? No te preocupes por mí. Vale. Si tú lo dices... ¡Wiii! Podríamos haber ido por abajo también. Quizás nos hemos dejado algún secretito por ahí. Ya que en estos niveles de atracciones hay muchos secretos, según he leído. No sé, ya lo comprobaremos. ¡Wii! Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y cuidadito con el hielo, que es muy traicionero. ¡Caramba! ¡Sí, señor! No creo que sean muy largos estos niveles. A ver si con un poquito de suerte me da tiempo a hacerlos todos. La idea es que los vídeos duren 30 minutillos, pero como os he comentado, bueno, si este tiene que durar un poquito más, pues que dure un poquito más. ¡Ojo! ¡Hasta luego! Lo he dicho. Pues si tiene que durar un poquito más, que dure un poquito más, ¿no? De hecho, para vosotros, cuanto más duelen los vídeos, mejor, ¿eh? Que os conozco. Atención, atención, que la lío. ¿Qué he hecho? ¿He hecho algo mal? No. ¡Vale, Yeti! También crecido como hombre de las nieves. Vamos a ver. Cuidado, 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 cuidado con los lanzadores de bolas de nieve. ¿Pero qué os he hecho yo para merecer esto? Se supone... Me había parecido leer. Ahí va. Se ha pagado la torta gufi, pobrecito. Yo pensé que podíamos... Tiarles bolas de nieve a los... Yetis. ¡Vale! Yo lo pillo. ¡Sí! Lo pillé. ¡Mío! A ver quién me lo quita ahora, ¿eh? Madre mía, qué velocidad, qué velocidad, qué velocidad estoy pillando. ¿Es porque voy sobre hielo o qué? Supongo. ¡Atento! No te choques con las estalactitas. Lo intentaré. ¿Veis? Tú vaya. A ver si predicas con el ejemplo, Woofie. Lo he dicho. Las estalactitas son estas grandes... Tempanos de hielo, que harán manos de hielo, que caen del techo. Y que, por cierto... Cuestan bastante deformarse, ¿eh? Como norma general. ¡Ahí va! ¿Eso me quita monedas o qué? Que no me quiten monedas, no. Monedas no, pero... Creo que pueden quitarme puntuación. Así que vamos a tener cuidadito, ¿eh? Las voces, chicos, están muy bien. Toma ya. Las voces están muy bien porque son realmente las de los personajes oficiales en España, al menos, ¿eh? Ya os lo digo yo, que os lo confirmo, que son voces reales. Vale. Me ha fallado el mando, chicos. Me ha fallado el mando, ¿eh? ¡Ven, ven, ven! Vale. Quería pillar eso, quería pillar eso. Era importante. Me he comido el carámbano de hielo, la estalactita, pero, amigos míos... Fue muy lento, ¿no? ¡Uy! ¡Ahí viene! Un poquito más. ¡Vámonos! La música también está bastante bien, ¿eh? Muy Disney, desde luego. Buen producto, sí señor. Me quedo con las ganas de poder lanzarles algo a los yetis. ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Hola de nuevo! ¿Cuánto tiempo sin verte? Cuidado, no te comas la siguiente piedra. Tienes más peligro, amigo mío. Que una pereña en una piscina. Vaya, que silencio, espero que no haya yetis. Cuidado. Avalancha. Lo que faltaba. Vale, primer nivel completado, bastante rapidito, ¿eh? Vamos a ver el segundo, que se llama combate de bola de nieve. Sí, combate de bola de nieve. Vale, a ver qué tal lo hacemos. El primero no ha estado mal, casi logramos las cinco estrellitas. ¡Vamos allá! ¡Toma, entra la boca! Vale, nos agachamos. Y tiramos. Vale, perfecto. Bastante fácil, parece. ¡Uf, agáchate! ¡Agáchate! Vale. Vale. Como si acaso, me agacho. Que no me hace un pelo. Vamos a ver. ¡Uy, eso es grande, eh! Vale, dos o tres. Bien. Tenemos que golpear a 35 yetis. Bueno, ahí son bastantes, ¿eh? Ahí estamos. Y cada uno que golpeamos nos da moneditas. Bueno, estoy pensando en golpear al que tiene a Goofy, pero vamos a esperar un momento. Toma, toma. ¡Dale esto otra vez! No, ¿veis? Aquí no lo podemos... No le hacemos daño al otro. No le hacemos daño al otro. ¡Eh, tú! ¡Bájame! Rápido. Esto con Kinect no sé cómo será, ¿vale? ¿Vale? Agacho. Por si acaso, prefiero agacharme y asegurar que no me frío. Dios, qué rápido eres. Vale. ¡Cuidado! ¡Uf! Vale. Está guay esto, en serio. Es un minijuego simple, pero... Pero tiene su gracia. ¿Qué pasa, compitas? ¿Quedo sin yetis, eh? Cuando quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo, amigo mío. Y se pira. Se pira, se pira, se pira. Esto no ha acabado aquí. Qué chulillo estoy ahí con mis gafas de sol, eh, la nieve. ¡Eso es! ¡Dales otra vez! ¡Vale! ¡Venga, a tu casa! No, ¿veis? No le doy, no le doy, no le doy. Vale, me agacho. ¿Vale? ¿Hay más? Sí, ahí viene. ¡Vamos! ¡Que nos acabe la nieve! ¡Que nos acabe la nieve! ¡Dales otra vez! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Avancemos un poquito. Avanza, avanza de forma automática, eh. Por si os lo preguntáis. No penséis que avanzo yo. Sacar a su me agacho. Quiero decir un pelo. Toma ya, antes de que se ponga cubierto. Cuando le pillas el rayito va bastante rápido, eh. Quieto, parado. Vale, me agacho. Muy grande, grande. Grande son tres. Una, dos, tres. Vale. Nada. Eran tres. Es que le he dado, le he dado igual antes. ¿Pero qué? ¿Me ha dado la cola de nieve? Tuvo un momento en la cara. ¡Eso es! ¡Dales otra vez! ¡Eso es un bonus, eh! ¡Eso es! ¡Dales otra vez! ¡No me ha metido un pelo! ¡No me ha metido un pelo! Atención, chicos, que tengo casi... ...las cinco. Me falta una puntita de una estrella. Yo creo que es porque me he andado con una bola de nieve y no me he dado ni cuenta, eh. Ah, si todavía puedo seguir, perfecto. A lo mejor todavía puedo conseguirlo. Vamos, Tony, que tú puedes, Tony, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¿Vale? Bueno, tengo que estar muy atento porque es que sé que me voy a epistar y me van a dar. ¡Madre mía! ¡Hay muchos, hay muchos! ¡Agacho, me agacho! ¡Agáchate! ¡Vale! ¡Madre mía, son muchos ahora, eh! Ahora es distinto este, eh. ¡Vale, me agacho! ¡Vale, me agacho! ¡Que no te acerques tanto! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¿Por si acaso? ¿Cómo está la cosa? ¡Para! ¡Me hace cosquillas! ¡No, mientras te hagas cosquillas y no se te coma, no pasa nada, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Agáchate! ¡Oh, vaya! ¡Cabecita! ¿Hay puntas extra por darles la cabeza o qué? Yo creo que no, eh. ¡Vale! ¡Tú, bájame! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así aprenderán! ¡Uf! ¡Vale! ¡Yo creo que si nos doy la cabeza, es más rápido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Uy, casi me da! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Dales otra vez! ¡Vale! ¡Madre mía, madre mía! ¡No me tires eso, no me tires eso, no me tires eso, no me tires eso! ¡No le ha gustado! ¡Uf! ¡Ha faltado poco! ¡Toma! ¡Tú, eh! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ups! ¡Gracias, amigos! ¡Me habéis salvado! Bueno, chicos, pues bien pensado, vamos a ir dejando este capítulo aquí, y así hacemos la siguiente prueba en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Como siempre, espero que os haya gustado este primer episodio, ya me diréis en los comentarios qué os ha parecido. Si os ha gustado, por favor, apoyar el vídeo dando me gusta, compartiéndolo con amigos si queréis. Preguntas, haceros sugerencias, como siempre, os invito a que dejéis vuestro mensaje, siempre es un placer responderos. Y poco más, gracias, un saludo, y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. No os lo perdáis. ¡Adiós!